Empecé desde el chamaco navegando en ese barco Nos seguimos en las mismas, pero orando, piloteando Supe ponerme las velas, siempre la mira, la reba, no creo que me ando rajando Aunque me encuentro encerrado, de adentro mantengo el mando, seguimos ordenando Ahorita ando en la escuela, me encuentro reflexionando No se me desesperen, muy pronto estaré llegando Ahí nos cargan, estamos en una fiesta en un rancho Junto con mis compadres, ya hay que seguir trabajando Y lo que más extraña es cargar mis superas Deje de tiro a tiro, descargalo Ahí nos da un saludo esto para toda la plebada Donde quiera que se encuentren No se me desesperen, please No todo el malo en el cuento de experiencia me es el resto Hay que seguir pa' delante, les digo como consejo Mi trabajo es muy delicioso Que trabajen los chuecos, luego en la escuela del viejo Compadritos de respeto, les caben muchos consejos Pa' del cazador en el respeto Ahorita por lo pronto aquí andamos tranquilitos Pa' realmente despegue la superona del cinto Y pa' los prisioneros que se fueron del equipo Andencen abosados que hay cholopo otro ratito Pa' mi compadres, Ander hasta el cielo Va un abrazo, usted siempre es no valdero